Solo tú, hermano, joder, ya me cierras Solo tú, el aire tocast y ontermas Solo tú, callas y luego piensas Solo tú, adores esta buena Solo sé que todo pasa y nada queda Solo sé que nada pasa Solo sé que nada queda Oh, 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 oh Solo sé que todo pasa y nada queda Solo veo lo que nos deja el viento Cuando por fin te alejas Solo creo en lo que veo y no en quien tú Solo sé que todo pasa y nada queda Solo sé que todo pasa y nada queda Solo veo lo que nos deja el viento Solo sé que todo pasa y nada queda Solo veo lo que nos deja el viento Cuando por fin te alejas Solo creo lo que nos deja el viento Solo creo lo que nos deja el viento Solo sé que todo pasa y nada queda Solo sé que todo pasa y nada queda Solo sé que todo pasa y nada queda Gracias por ver el video.